Un buen manejo del sistema de post cosecha incluye la realización de prácticas de acondicionamiento del producto como secado, limpieza, selección, calificación, almacenamiento y control de plagas, las cuales se afectúan a partir del momento de su recolección en el campo y hasta su comercialización. Uno de los principales es el recuento de sanidad que nosotros le llamamos así. En este recuento de sanidad hay muchos puntos que nosotros tenemos que ver. Existen muchas enfermedades que nos afectan, muchas enfermedades fungosas que existen en el suelo, que son hongos, bacterias, etc. Bueno, en esta rama nosotros tenemos las enfermedades tales como roya, rizoctonia, homo blanco, marchité y pues esta causa un gran golpe pues a lo que es el, si nosotros dejamos que se desarrolle en el cultivo nos estaría ocasionando un gran golpe al momento de la cosecha ya que algunas de estas enfermedades como están directamente en el suelo nos ocasiona daños en el pedúnculo donde está agarrada la cápsula que es el maní. Y al momento que nosotros comenzamos el arranque, ya decisión de cosecha, al momento que nosotros comenzamos el arranque la cápsula cae directamente al suelo y una vez que el maní pasa su proceso de secado, que viene siendo de 4 a 5 días dependiendo de las temperaturas que llegan en el ambiente y dependiendo del sol, al momento que pasa la cosecha ahora, esa semilla que ha caído por el hongo afectó el pedúnculo y al momento del arranque cae al suelo, la cosecha ahora no la puede agarrar causando baja en la producción. Hablando un poco ya y saltándome a este tema ya, que pienso que abarcamos un poco más, no vamos a meter el tema de cosecha. Nosotros con las fechas de siembra, nosotros estamos programados a comenzar los muestreos de madurez el 20 de este mes de octubre. Los muestreos de madurez nosotros los organizamos cada 5 días, cada 5 días lote. nosotros, por ejemplo, vamos a un lote, cada 5 días vamos al otro lote y así, para sacar los porcentajes de madurez para ver si está apto para arranque, para cosecha. Para Noticias 12, Nora González.